El crecimiento peruano es al tema de una política tributaria en el cual hace poco se ha aprobado una ley de fortalecimiento de SUNAT y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar otras medidas para complementar la reforma tributaria que nos permita elevar la presión tributaria de 15.5 que hoy día estamos, que lo hemos elevado, a 18% que serían los estándares latinoamericanos. Hay que recordar que en Europa el promedio es más de 40%.